Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, Vuelve a Jugar Barcelona. Pido una disculpa que no pude hacer video del Sevilla-Barcelona, de la victoria 3x0 del equipo culé de visita ante Sevilla. No pude porque estaba en el estadio viviendo el partido de mi equipo millonarios contra Independiente de Santa Fe. Pero hoy estamos acá para vivir este partidazo entre Barcelona y Victoria Pilsen, el debut de Barcelona, el regreso de Barcelona a la Champions. Y bueno, que sea lo mejor hermano, que sea lo mejor. Hoy, parce, en ese grupo tan jodido es necesario hoy ganar y ganar bien. Pero pues no hay que subestimar nunca a un rival. Que hayan muchos goles, que comience esto, comenten todo lo que quieran, regálenme su like, suscríbanse y vamos Barcelona hermano. Bueno gente, esto ya arrancó, se juega en el Camp Nou. Vamos Barcelona, vamos. Vamos. Bueno, la primera falta de un jugador de Victoria Pilsen y Amarilla. ¡Ay, qué buena jugada está habilitado! Primer gol de la tarde, Napoli 1-0 le gana a Liverpool. ¡Ay, ay, ay! Liverpool no ha comenzado tan bien la temporada y ahora lo empiezan vacunando en Champions. ¡Ah, qué buen pase! ¡Dale, Sergi! ¡Ay, Dios! Pase de la muerte que no funcionó y le alcanza a tocar Sergi. ¡Esa qué puerta! ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dembele al centro. ¡Claro! ¡Gol! ¡Que sí hermano! ¡Hermano! ¡Bien ahí! ¡El primero! Tenía que llegar rápido hermano. Se podía complicar si no llegaba el gol rápido. Totalmente habilitado a primera vista. ¡Bien, que sí! ¡Bien hermano! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡El primero de muchos en esta Champions! ¡Vamos! En la transmisión pronuncian que sí. ¿Es que sí o que sí? ¿Cómo lo pronuncian ustedes, muchachos? Escriban abajo en los comentarios. ¡Dale! ¡Ay, Dios, Anzu! ¡Muy buena, Anzu! ¡Muy buena! ¡Bien hermano! ¡Me gusta la actitud de Barcelona! ¡Esa es! Y llegó el primero y ya se abrió un poco más Victoria Pilsen. Y va a ser, pues digamos, menos complicado llegar al gol. ¡Qué buena contra de Pedri, hermano! ¡Qué buena contra! ¡Ay, que pase! ¡De una le van! ¡Ay, alguien que llegue y le pegue! ¡Claro! ¡Ah! Terminó siendo muy suave. Pero bien. Me gustó la contra de Pedri. ¡Excelente! ¡Uh! Quedó solo... ¡Ah, penal! ¡Claro, penal! Pero es un penalazo terrible. Penal para Victoria Pilsen. Es un penal clarísimo para mí. Tocaría ver la repetición. Incluso puede ser roja. ¡Qué lamentable cómo se les voló ahí el colombiano, precisamente Mosquera! Y hay penal para Victoria Pilsen. ¿Lo pueden creer que nunca cambié el resultado? 1-0. ¡Claro que sí! 1-0. No cambié nunca el resultado. ¡Qué pena! Mira tú que primero hay un codazo de Mosquera por el cual Christensen se cae. Es un codazo clarísimo. Y al caer se procede a la falta. No es penal, señores. Para mí no es penal. Para mí no es penal. E incluso es falta a favor de Barcelona. Vamos a ver qué decide el juez. Y efectivamente lo va a ir a revisar. Lo va a ir a revisar. Y yo creo que lo que va a decidir es lo que es. Falta a favor de Barcelona. Y yo no sé si amarilla para Mosquera por el codazo a Christensen. Hay gol de Bayern en el mismo grupo. Gol de Bayern en Italia contra Inter. Gol de Bayern 1-0. Bueno, ahí va el juez. Falta a favor de Barcelona. Claro, era falta a favor de Barcelona por el codazo de Mosquera. Nada que hacer. Nada que hacer. Sí, no era penal. Menos mal. Menos mal porque hubiera sido un cambio drástico. ¡Qué buena jugada! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Taquito! ¡Ay! Será tiro de esquina. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Uh! Otro gol de Napoli. Otro gol de Napoli. 2-0 a Liverpool. Una cosa de locos. La verdad, la verdad. Compleja la situación de Liverpool. Bueno, Sergi. Tienes que asistir bien. Le van. ¡Claro! ¡Golazo! ¡Ay, qué golazo! Lewandowski, papá. ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Bien, Roberto! ¡Qué golazo! Como la clavo allá al rincón. Es un crack. Es un crack. Lewandowski. Dos a cero. ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pégale, Sergi! ¿Quién quita? ¡Eso! ¡Ay, el arquero! Un desvío por ahí. Y alcanza a atajar el portero. Bien, Sergi. Hay que intentar, hermano. ¡Bien! ¡Ah, qué pasa eso, Pedri. ¡Ah, no! ¡Bueno, Pedri! ¡Ay, lo sacaron de la línea! ¿Por qué le sacan ese golazo a Pedri, hermano? ¡Era un golazo terrible! ¡No puede ser, hermano! ¡Bien, bien, bien, Pedri! ¡Qué crack! ¡Que se merece su gol, Pedri! ¡Ansu! ¡Ah, qué buena, Ansu! ¡Ay, se la desviaron! ¡Bien! ¡Bien, Ansu! ¡Uh, quedó viva para Victoria! ¡No, no, no! ¡Gol de Victoria Pilsen! ¡Gol de Victoria Pilsen, señores! ¡Siccola pone el 2 a 1! ¿Siccola se llama? Bueno, 2 a 1. ¡Ah, bueno! La desconcentración defensiva ahí. 2 a 1. ¡Siccola es! ¡Siccola! ¡Siccola 2 a 1! ¡Ay, Dios! El que estaba en fuera de lugar no participa en la jugada. Es gol válido. ¡Epa! ¡Gol del Napoli! ¡3 a 0! ¡Pero qué está pasando en Italia! ¡Pero qué está pasando en Italia! ¡3 a 0 le gana el Napoli al Liverpool! ¡Ah, bueno! ¡Uy, Dembélé! Bueno, el arquero de Victoria Pilsen también ha tenido sus buenas atajadas, hermano. ¡Bien, Dembélé! ¡Bien! ¡Qué bien, Dembélé! ¡Por amor a Jesucristo! ¡Habilitadísimo! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Toda de Dembélé! ¡Toda de Dembélé! ¡Toda de Dembélé! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Cómo va y recupera esa pelota! ¡El gran centro y grande Lewandowski! ¡Doblete el polaco! ¡3 a 1! ¡Bien! ¡Bien, Barcelona! ¡No más desconcentraciones atrás, por favor! ¡Bien, Barcelona! ¡Vamos! ¡Se terminó la primera parte! Bueno, emociones no han faltado. La verdad, muy buen primer tiempo. A ver qué pasa en el segundo. Señores, arranca la segunda parte. Ya se juega Barcelona. Victoria Pilsen. 3 a 1. 3 a 1, vamos. Hay que hacer más goles y se puede. ¡Qué buena! ¡Ansu! ¡Ay! Le pegó horrible, Anzu. Le dio muy mal. Pero bueno, se le perdona. ¡No! ¡Gol de Napoli! 4 por 0. ¿Pero qué le pasa a Liverpool? ¡4 por 0! Acabó de arrancar la segunda parte. ¿Cuántos le van a hacer a Liverpool, por amor a Dios? Y bueno, descontó Liverpool. ¿Y quién más? Y no, Luchito Díaz. Un crack. Bueno, tiro libre para Pilsen. Pero a veces llegan con una pasividad a cabecear. Bueno, si algún problema tiene Barcelona, es lo defensivo. Mucha descoordinación y sueltan marcas. Dembélé. ¡Habilitado! ¡Pícala! ¡Ay! ¡Se sacó! ¡No! Se termina sacando al portero y se le fue larga. Saque de puerta. Yo ya sueño con el cuarto. Péguele de una a ver qué pasa. Bien, Pedri. Pedri debería conseguir su gol. Debería. Gente, gol del Bayern. Gol del Bayern. 2 a 0 en Italia. Vence a Inter. Creo que nuevamente Leroy Zenit. De nuevo Sané. A ver qué fue lo que pasó. Una triangulación ahí. ¡Oh! Doble triangulación. ¡Oh! ¡Qué jugadotas se inventaron! No sé si termina siendo autogol. Dios, qué jugadota. Sí, es autogol. Es autogol y se salvó Barcelona. Autogol, pero 2 a 0 gana Bayer Buric, que es el siguiente rival de Barça. Ay Dios, se pone bueno este grupo. Qué buena de una. Le van. ¡Ay no! Lewandowski, Dios mío. Gol de Lewandowski. ¡Qué golazo! ¡Qué facilidad tiene para pegarle con borde interno! ¡Ah bueno! Lewandowski. Inmenso el polaco. 4 por 1. 3 de él. Triplete de Lewandowski. Un crack, hermano. Un crack. Impecable Lewandowski. Impecable. Bien ahí. ¡Ah bueno, Dembélé! ¡Ay, el arquero! Muy bien, Dembélé. Dios mío. Impecable, hermano. ¡Gol de Barça! ¡Ojo que hay gol de Barça! ¡Ferran Torres! Estaba mirando que empató Leverkusen. Le empató al Brujas. Y llegó gol de Ferran Torres. Me lo perdí, parche. Me lo perdí. 5 a 1. Vi ya cuando estaba entrando el balón. Cuando llegó a definir Ferran, que acabó de ingresar. Vamos a ver qué pasó, señores. 5 a 1. Acaba de llegar el cuarto por parte de Lewandowski. Está totalmente habilitado. Filtra Dembélé. Bueno, hay una cosa. Lo que ha jugado Dembélé en este comienzo de temporada es brutal. Se nota esa cohesión entre el proyecto de Xavi y lo que es Dembélé, que no se notaba muy contento, como muy claro en sus decisiones con Barcelona. Y ahora mismo está bastante bien. Está muy, muy contento Dembélé y eso se nota en el terreno de juego. Pasesote de Dembélé. Gran definición de Ferran. Y bueno, hermano. 5 a 1. Muy bien. Y yo que decía que empató Leverkusen y se lo acaban de anular. Sigue ganando 1 por 0, Brujas. ¡Qué bien, Lewandowski! ¡Ay, el arquero! ¡Uy, cómo recuperó Lewandowski! Muy bien, hermano. Está saliendo un jugador de Porto súper golpeado. Casi que en ambulancia. Espero que no sea nada grave lo del jugador de Porto que a esta hora empata con Atlético de Madrid. ¡Ah, qué buena! ¡Memphis! ¡Ay, se le fue larguísima Memphis! Y si le hubieras pegado de una, hermano. ¡Ah! Señores, gol del Aleti. Gol del Atlético de Madrid. Al final, un rebote que termina colgando al portero en tiempo adicional. Con eso suficiente para ganar parcialmente. Bien por el Atlético. Arranca bien el grupo. Le dan el gol a Mario Hermoso. Bueno, 1-0. Y va Barcelona por el sexto. ¡Ay, el centro fue malito! Bien, vamos. ¡Señores! Se terminó el partido. 5 por 1 ha ganado Barcelona. 3 de Lewandowski. 3 de Lewandowski. Y bueno, pues yo creo que muchos pensarán, incluido yo, que la figura y el Lewandowski por los 3 goles. Pero también hay que darle una mención de honor a Ousmane Dembélé. Dembélé, la verdad, ha mejorado muchísimo y es partícipe importante de prácticamente todas las ocasiones de peligro de Barcelona. Es increíble, es increíble, es increíble lo de Dembélé. Muy bien. Faltó el gol. También hubiera querido un gol de Pedri, que también es muy importante. Anotaron también Kessieh y Ferran Torres. Pero bien, bueno, bueno, está muy bien. El domingo contra Cádiz de visita y después otra vez de visita, pero al Bayern Múnich por Champions. Intentaremos hacer video el domingo. La otra semana acá nos vemos con el partido con Bayern. Mejor dicho, gracias a todos por el apoyo. Comenten todo lo que quieran, regálenme su like. Y yo no sé si es que acaban de pitar penal para el Porto. Pero bueno, que estén muy bien. Adiós. Y bueno, finalmente sí fue mano, sí fue penal. Ay, parce, casi lo tapa a Black. Empató Porto. Empató Porto con uno menos. Resultadazo para el equipo portugués.